Bailan los flamencos con sus largas patas y soles de caminar Son aves muy grandes, color rosa y les gusta el blanco estar Si hay calor, recoge una mata y en equilibrio se queda Bailan los flamencos con sus largas patas y soles de caminar Son aves muy bonitas que separan toda la vida Bailan los flamencos con sus largas patas y soles de caminar Si hay calor, recoge una mata y en equilibrio se queda Si hay calor, recoge una mata y en equilibrio se queda Bailan los flamencos con sus largas patas y soles de caminar Bailan los flamencos con sus largas patas y soles de caminar Si hay calor, recoge una mata y en equilibrio se queda Bailan los flamencos con sus largas patas y soles de caminar Si hay calor, recoge una mata y soles de caminar Insección de las flamencos con sus largas patas y soles de caminar Bailan los flamencos con sus largas patas y soles de caminar ¡Suscríbete!